Yo Robot por Isaac Asimov Parte 7 La Fuga Cuando Susan regresó de Hiperbase, Alfred Lanning la estaba esperando. El buen hombre no hablaba nunca de su edad, pero todo el mundo sabía que tenía 75 años. No obstante, su mente era despierta, y si había permitido que lo nombrase en director honorario de investigaciones, actuando Boger de director efectivo, aquello no le impedía asistir cotidianamente a la oficina. ¿Cómo está el trabajo de la zona hiperatómica? No lo sé, respondió ella irritada. No lo he preguntado. Quisiera que se diesen prisa, porque si no se la dan, Consolidated puede ganarles la mano, y ganárnosla a nosotros de paso. Consolidated, ¿qué tiene que ver con eso? Pues no somos los únicos que nos dedicamos a crear máquinas. Las nuestras pueden ser positrónicas, pero esto no quiere decir que sean mejores. Robertson ha convocado a una gran reunión para mañana. Estaba esperando que regresase usted. Robertson, de la US Robots and Mechanical Men Corporation, hijo del fundador, señaló con su aguda nariz al director general, y su nuez pegó un salto hacia arriba mientras decía. Empiece usted. Vamos directamente al grano. He aquí el caso, jefe. Comenzó el director general con vivacidad. Consolidated Robots se dirigió a nosotros hace un mes con una curiosa proposición. Vinieron con 5 toneladas de cifras, ecuaciones y toda clase de cálculos. Era un problema, y querían una contestación para el cerebro. Las condiciones eran las siguientes. Fue contando con los dedos. 100.000 para nosotros, si no hay solución, y podemos decirles cuáles son los factores que faltan. 200.000 si hay solución, más el costo de construcción de la máquina involucrada, más el cuarto de los intereses en todos los beneficios que ello derive. El problema se refiere al desarrollo de una máquina interestelar. Robertson frunció el ceño y su afilado rostro se endureció. A pesar del hecho que ya poseen una máquina pensadora, ¿correcto? Lo cual demuestra claramente que esta proposición es un engaño, jefe. Luber, siga adelante. Abe Luber levantó la mirada desde la mesa del extremo de la sala de conferencias, y se pasó la mano por la rasposa barbilla. La cosa es así, jefe, dijo sonriendo. Consolidated tenía una máquina pensante. Se ha estropeado. ¿Cómo? Dijo Robertson, incorporándose a medias. Así es. Rota. Caput. Nadie sabe por qué, pero he llegado a ciertas conclusiones, como, por ejemplo, que le pidieron que les diese una máquina interestelar con la misma serie de informaciones que nos han enviado a nosotros, y que esto estropeó su máquina. Ahora es chatarra. Nada más que chatarra. ¿Comprende, jefe? Dijo el director general entusiasmado. ¿Lo comprende? No hay ningún tipo ni grupo industrial de investigación que no esté tratando de desarrollar una máquina que abarque el espacio. Y Consolidated y US Robots vamos a la cabeza en este terreno con nuestros robots cerebrales. Ahora que han conseguido estropear la suya, tenemos el campo libre. Este es el supuesto motivo. Necesitarán seis años, por lo menos, para construir otra y están hundidos, a menos que puedan estropear la nuestra también, sometiéndola al mismo problema. El presidente de la US Robots tenía los ojos abiertos y grandes como platos. ¡Qué asquerosas ratas! Espere, jefe. Hay algo más. Lanning, hable. Dijo describiendo con el dedo un amplio círculo. El doctor Lanning hizo un resumen de la situación con un leve tono de desprecio. Reacción natural con las empresas y sectores de venta mucho mejor pagadas que él. Sus increíbles cejas grises se cerraban y su voz era seca. Desde un punto de vista científico, la situación, si no enteramente clara, es susceptible de un inteligente análisis. El problema del viaje interestelar en las actuales condiciones de teoría física es vaga. La cuestión es muy vasta y la información dada por Consolidated referente a su máquina pensante era similarmente vaga. Nuestro departamento matemático ha procedido a un análisis profundo y parece que Consolidated lo ha incluido todo. Su material de sumisión contiene todos los adelantos conocidos de la teoría curvoespacial de Franciachi y al parecer todos los datos astrofísicos y electrónicos pertinentes. Es un buen bocado. Robertson lo seguía atentamente. Al final interrumpió. Es muy difícil para que el cerebro lo resuelva. En realidad no. Intervino Lannin moviendo la cabeza con decisión. No hay límites para la capacidad del cerebro. Es una cuestión distinta. Es cuestión de leyes robóticas. Por ejemplo, no podrá jamás dar una solución a un problema que le haya sido sometido. Si esta solución trae aparejada la muerte o daño de seres humanos. En cuanto a él, hace referencia. Un problema que no tuviese más que esta solución sería insoluble. Si este problema estuviese unido a una urgente demanda de respuesta, sería posible que el cerebro, que es solo un robot al fin y al cabo, se encontrase ante un dilema según el cual no podría ni contestar ni negarse a hacerlo. Algo por el estilo puede haberle ocurrido a la máquina de Consolidated. Consolidated. Hizo una pausa, pero el director general asintió. Siga, Dr. Lannin. Explíquelo a la forma como me lo explicó usted a mí. Lannin arqueó las cejas apretando los labios y miró hacia Susan Calvin, que levantó por primera vez la vista de sus manos cruzadas en el regazo. Habló en voz baja y sin entonación. La naturaleza de la reacción robótica ante un dilema es impresionante. La psicología del robot está muy lejos de ser perfecta. Como especialista, puedo asegurárselo. Pero puede ser discutida en términos cualitativos, porque a pesar de todas las complicaciones introducidas en el cerebro positrónico de un robot, está construido por los humanos y, por lo tanto, conformado de acuerdo con los valores humanos. Ahora bien, un humano enfrentado con una imposibilidad responde frecuentemente con una retirada de la realidad. Penetra en un mundo de engaño, se entrega a la bebida, llega al histerismo o se arroja de un puente. Todo esto se reduce a lo mismo, la negativa o la incapacidad de enfrentarse serenamente con la situación. Y lo mismo ocurre con los robots. Un dilema, en el mejor de los casos, creará un desorden en sus conexiones. Y en el peor, abrazará su cerebro positrónico sin reparación posible. Comprendo. Dijo Robertson, que no había comprendido nada. ¿Y qué me dice de esta información que nos pide Consolidated? Encierra indudablemente un problema de un género prohibido, dijo Susan Calvin. Pero el cerebro difiere considerablemente del robot de Consolidated. —Eso es cierto, doctora, es cierto. Interrumpió el director general con energía. —Quiero que sepa bien esto, porque es el punto esencial de la situación. Los ojos de Susan relucían detrás de sus lentes y continuó pacientemente. Estas máquinas de Consolidated comprende, su superpensador entre ellas, están construidas sin personalidad. Se rigen por un funcionarismo, obligatoriamente sin los patrones básicos de la US robots para las sendas emocionales del cerebro. Su pensador es una simple máquina calculadora en gran escala y un dilema la aniquila instantáneamente. Sin embargo, el cerebro, nuestra máquina, tiene una personalidad, una personalidad de chiquillo. Es un cerebro supremamente deductivo, pero se parece a un idiot saaband. En realidad, no entiende lo que hace, solo se limita a hacerlo. Y porque es realmente un chiquillo, es más reacio. La vida no es tan seria, parece decir. La doctora en psicología hizo una pausa y prosiguió. He aquí lo que vamos a hacer. Hemos dividido toda la información de Consolidated en partes lógicas. Vamos a introducir cada una de las partes en el cerebro separada y cautelosamente. Cuando entre el factor, ese que crea el dilema, la personalidad infantil del cerebro vacilará. Su sentido enjuiciador no está maduro. Se producirá un intervalo perceptible antes que reconozca el dilema como tal. Y durante este intervalo, rechazará automáticamente la unidad, antes que las sendas cerebrales puedan ser puestas en movimiento y estropeadas. La nuez de Robertson se estremeció. —¿Está usted segura ahora? —La cosa no tiene mucho sentido, lo admito —dijo Susan Calvin con disimulada impaciencia. —En lenguaje vulgar, pero no concibo que tenga la utilidad de presentarlo en forma matemática. Le aseguro que es como le digo. El director general saltó a la brecha con calor. —De manera que la situación es esta. Si aceptamos la proposición, podemos proceder de esta forma. El cerebro nos dirá cuál de las unidades es la que encierra el dilema. De donde podremos calcular por qué existe el dilema no es esto, Dr. Bogert. Ya lo ve usted, doctora. Y el Dr. Bogert es el mejor matemático que encontrará en parte alguna. Damos a Consolidated la respuesta de sin solución con el motivo que la justifica y cobramos 100.000. Ellos se quedarán con una máquina estropeada y nosotros con una entera. Dentro de un año, dos quizá, tendremos una máquina curvoespacial o un motor hiperatómico, como lo llaman algunos. Llámela como quiera. Será la cosa más grande del mundo. Roberson se echó a reír y tendió la mano. —Veamos ese contrato. Voy a firmarlo. Cuando Susan Calvin entró en la bóveda del cerebro, fantásticamente guardada, uno de los turnos de técnicos acababa de preguntarle. —Si una gallina y media pone un huevo y medio en un día y medio, ¿cuántos huevos pondrá nueve gallinas en nueve días? Y la máquina había contestado cincuenta y cuatro. Y los técnicos se habían mirado perplejos unos a otros. La doctora Calvin tosió y se produjo una súbita confusión de energías. La doctora hizo un breve gesto y se quedó sola con el cerebro. El cerebro era un simple globo de medio metro de diámetro que contenía en su interior una atmósfera totalmente acondicionada de helio. Un volumen de espacio totalmente ausente de vibraciones y libre de radiaciones. Y dentro del cual había una inaudita complejidad de senderos cerebrales positrónicos que formaban el cerebro. El resto de la habitación estaba atestada de dispositivos que eran los intermediarios entre el cerebro y el mundo exterior. Su voz, sus brazos, sus órganos sensoriales. ¿Cómo estás, cerebro? Preguntó suavemente la doctora Calvin. La voz del cerebro respondió vibrante y con entusiasmo. Muy bien, doctora Calvin. ¿Me vas a hacer alguna pregunta? Lo veo. Cuando quieres hacerme alguna pregunta lleva siempre un libro en la mano. Bien, pues, tienes razón, pero todavía no. Sonrió Susan. Pero es tan complicada que te la vamos a dar por escrito. Pero más tarde, me parece que voy a hablarte primero. Perfectamente. No me importa hablar. Escucha, cerebro. Dentro de un momento, el doctor Boger y el doctor Lanning estarán aquí con su complicada pregunta. Te daremos muy poco cada vez y muy lentamente porque queremos que vayas con cuidado. Vamos a pedirte que saques algo en conjunto, si te es posible. De esta información, pero tengo que advertirte que la solución puede comportar un cierto peligro para los seres humanos. ¡Caspita! exclamó con voz ronca y seca el cerebro. Ahora, mucho cuidado. Cuando lleguemos a un punto que pueda significar peligro, incluso quizá muerte no te excites. Comprendes, cerebro, en este caso no nos importa. Ni siquiera la muerte nos tiene sin cuidado. De manera que cuando llegues a este punto te detienes, nos la devuelves y se acabó. ¿Comprendes? Sí, sí, seguro, pero... ¡Caspita! ¡Muerte de los humanos! Y ahora, cerebro, oigo llegar al Dr. Bogart y al Dr. Lanning. Ellos te explicarán en qué consiste el problema y empezaremos. Sea un buen muchacho ahora. lentamente, las hojas fueron siendo insertadas. Después de cada una se producía un intervalo de un curioso ruido, como de ahogado cuchicheo que era el cerebro en acción. Después venía un silencio que quería decir que estaba en disposición de recibir una nueva hoja. Era cuestión de horas, durante las cuales el equivalente de unos 217 gruesos volúmenes de física matemática fue tragado por el cerebro. A medida que iba procediendo la operación, todos fruncían el seño. Lanning refunfuñaba ferozmente en voz baja. Bogart primero se contempló pensativo las uñas y después empezó a morderlas de una forma abstraída. Sólo cuando la última de las hojas del grueso montón hubo desaparecido, Susan con el rostro pálido dijo Algo está mal. Lanning hizo un supremo esfuerzo por pronunciar unas palabras. No puede ser está muerto. ¿Cerebro? Susan Calvin estaba temblando. ¿Me oyes cerebro? respondió la máquina abstraída. ¿Qué quieres? La solución. Ah, puedo darla. Les construiré la nave con facilidad si me dan robots. Una linda nave. Necesitaré dos meses quizá. no ha habido problema por... fue largo de calcular. La doctora Calvin se echó a reír. El color no había reaparecido en sus mejillas. Hizo signo a los demás para que se marchasen. No logró entenderlo, dijo una vez en su despacho. La información tal como se ha dado tiene que envolver un dilema. Probablemente la muerte. Si algo se ha estropeado... La máquina habla y razona. No puede haber dilema. Hay dilemas y dilemas, exclamó la doctora con calor. Hay diferentes formas de evasión. Supongamos que el cerebro se siente solo débilmente captado. Solo lo suficiente, digamos, para sufrir una ilusión de poder resolver el problema, cuando en realidad no puede. O supongamos que está oscilando en el borde mismo de algo realmente malo, de manera que el menor empuje lo hace pasar más allá. Supongamos que no hay dilema. Supongamos que la máquina de Consolidated se rompió a causa de otra pregunta o por razones puramente mecánicas. Pero aún así, insistió Susan Calvin, no podemos correr el riesgo. Oigan, a partir de ahora nadie debe ni respirar delante del cerebro. Me hago cargo yo del asunto. Muy bien, suspiró Lannick. Hágase cargo entonces y entre tanto dejaremos que el cerebro nos construya la nave y si nos la construye tendremos que probarla. Para esto necesitaremos nuestros mejores hombres, añadió pensativo. Michael Donovan se alisola encrespada cabellera pelirroja con un violento ademán y la total indiferencia a que en el acto volviese a erizarse. Michael Donovan se alisola encrespada cabellera pelirroja con un violento ademán y la total indiferencia a que en el acto volviese a erizarse. Llama el turno ya, Greg, dijo. Dicen que la nave está terminada. No saben lo que es, pero está terminada. Vamos, Greg, vamos a tomar el mando. Espera, Mike, dijo Powell cansado. La confinada atmósfera que respiramos no es adecuada para tu entusiasmo y buen humor. Escucha, dijo Donovan dándole otro tirón a su cabello. No me preocupa el genio este de hierro ni su linda nave de hojalata. Son mis vacaciones perdidas y la monotonía. Aquí no hay más que bigotes y cifras. Una fea especie de cifras, por cierto. ¿Por qué tienen que darnos siempre estas misiones? Porque por lo visto les convenimos. Bien, descansa. Ya viene el doctor Lanning. Lanning se acergaba con sus siempre pobladas cejas grises y lleno de vida a pesar de su edad. Subió silenciosamente la rampa con sus dos compañeros y salieron a campo abierto donde, sin obedecer a ningún ser humano, silenciosos robots estaban construyendo una nave. Mejor dicho, habían construido una nave, porque Lanning dijo, Los robots se han parado. Ninguno se ha movido hoy. ¿Está lista entonces, definitivamente? Preguntó Powell. ¿Cómo puedo decirlo? Dijo Lanning frunciendo el ceño. Parece lista. No se ven piezas sueltas por ninguna parte y el interior tiene un brillo de cosa acabada. ¿Ha estado usted dentro? Entrar y salir no soy piloto del espacio. ¿Entiende alguno de ustedes algo en teoría de motores? Donovan miró a Powell y Powell miró a Donovan. Tengo mi licencia, doctor, pero en mis últimos textos no hay nada referente a hipermotores ni curvo navegación. Solo el corriente juego de niños detrás de las tres dimensiones. Alfred Lanning levantó la mirada con un gesto de neta aprobación y soltó un ronquido con su larga nariz. Bien, enviaremos a nuestros ingenieros, dijo en tono helado. Powell lo agarró por el codo al ver que se disponía a marcharse. Señor, ¿es la nave a un suelo restringido? Supongo que no, respondió Lanning después de haber vacilado rascándose la nariz. Para ustedes dos en todo caso. Donovan murmuró una frase expresiva a su espalda al verlo marchar y se volvió a zapahuel. Me gustaría darle una descripción literaria de él mismo, Greg. Ven conmigo, Mike. El interior de la nave estaba terminado. Tan terminado como una nave jamás pudo estarlo. Podía afirmarse con solo pestañear dos veces. Ningún obrero especializado hubiera podido dar más brillo del que habían dado los robots. Las paredes tenían un acabado de reluciente plata que no conservaba las impresiones digitales. No había ángulos, paredes, suelo y techos. Se fundían unos con otros en delicadas curvas y el resplandor metálico de la luz indirecta daba seis frías imágenes de los asombrados visitantes. El corredor principal era un esterecho túnel cuyo suelo resonaba bajo las pisadas y en el que había una serie de habitaciones imposibles de distinguir unas de otras. Supongo que los muebles deben estar empotrados en las paredes, dijo Powell, o quizá no tenemos que sentarnos ni dormir. En la última habitación cerca de la proa de la nave se quebraba la monotonía. Una ventana curva sin reflejos era lo primero que rompía la monotonía metálica y bajo ella había una sola esfera de grandes dimensiones con una única aguja inmóvil que marcaba cero. ¡Mira esto! dijo Donovan señalando la única palabra escrita en una escala minuciosamente marcada. La palabra era parsecs y la diminuta cifra del extremo de la escala graduada era un millón. Había dos sillas pesadas rústicas sin acolchar. Powell se sentó en una de ellas y la encontró cómoda. Sus curvas se amoldaban a las formas de su cuerpo. ¿Y qué te parece todo esto? preguntó Powell. ¡Por mi dinero! Creo que el cerebro tiene fiebre cerebral. ¡Larguémonos! ¿No quieres dar un vistazo a todo esto? He dado ya un vistazo a todo esto. He venido y he visto. Estoy harto. Greg, salgamos de aquí. Añadió con el pelo rojo erizado. He abandonado mi trabajo hace cinco minutos y esto es una zona prohibida. Powell sonrió de una forma untuosa y satisfecha y se alizó el bigote. Bien, Mike, cierra la válvula de adrenalina que estás vertiendo en tu sangre. Estaba preocupado también, pero nada más. Nada más, ¿eh? ¿Cómo es eso nada más? ¿Aumentando tu seguro? Mike, esta nave no puede despegar. ¿Cómo lo sabes? Hemos recorrido toda la nave, ¿no? Así parece. Puedes creerlo bajo mi palabra. ¿Has visto una sola cámara de pilotaje a excepción de este ventanal y una esfera calculada en parsecs? ¿Has visto algún mando? No, no he visto ninguno. ¿Has visto algún motor? Por Júpiter, no, no he visto ningún motor. Bien, entonces, vamos a darle la noticia a Lanning, Mike. Recorrieron a toda velocidad los uniformes corredores para chocar finalmente con el estrecho paso que daba a la compuerta neumática. Donovan se puso rígido. ¿Has cerrado tú eso, Greg? No lo he tocado para nada. Levanta la palanca, ¿quieres? Pero a pesar de los agotadores esfuerzos de Mike, la palanca no se movió. No he visto ninguna salida de urgencia, dijo Powell. Si ocurre algo, nos van a tener que sacar fundidos. Sí, y vamos a tener que esperar a que se den cuenta de que algún loco nos ha encerrado aquí adentro, añadió Donovan frenética. Volvamos a la ventana, es el único sitio desde el cual podemos llamar la atención. Pero no fue así. En la última habitación, la ventana no era ya azul y llena de cielo, era negra, y unas puntas de aguja amarillentas en forma de estrella decían espacio. Se produjo un fuerte golpe sordo, doble, y dos cuerpos se desplomaron separadamente en dos sillas. Alfred Lanning encontró a Susan Calvin en la puerta de la oficina. Encendió nerviosamente un cigarro y le hizo seña de entrar. Bien, Susan, dijo, hemos llegado bastante lejos y Robertson se está poniendo nervioso. ¿Qué va usted a hacer con el cerebro? Susan Calvin abrió los brazos y extendió las manos. No sirve de nada ponerse impacientes. El cerebro tiene mayor valor que todo lo que podamos obtener con ese trato. Pero lleva usted dos meses interrogándolo. ¿Preferiría usted llevar este asunto personalmente? Preguntó la doctora en tono llano, pero ligeramente amenazador. Ya sabe usted lo que quiero decir. O supongo que sí, respondió ella frotándose las manos, nerviosa. La cosa es fácil, he estado probando y tanteando y no he llegado todavía a ninguna parte. Sus reacciones no son normales, sus respuestas son en cierto modo extrañas. Pero nada en qué poner el dedo, y comprenda usted, hasta que sepamos qué es lo que pasa, debemos andar de puntillas. Me es imposible decir qué pregunta o observación conseguirá darle el empujón. Y si entonces tendremos entre nuestras manos un cerebro completamente inútil, ¿quiere usted correr ese riesgo? No lo sé, no puede quebrantar la primera ley. Eso hubiera pensado, pero... ¿No estás siquiera segura de eso? Preguntó Lanning escandalizado. Oh, no puedo estar segura de nada, Alfred. Los timbres de alarma resonaron con una aterradora prontitud. Lanning cortó la comunicación con un espasmo casi paralizante. Las palabras salieron jadeantes y heladas de sus labios. Susan, ¿ha oído esto, la nave ha partido? He enviado aquellos dos físicos a su interior hace media hora. Tendrá usted que consultar de nuevo con el cerebro. ¿Cerebro? Dijo Susan Calvin con forzada calma. ¿Qué le ha ocurrido a la nave? ¿La nave que he construido, señorita Susan? Exacto. ¿Qué ha sido de ella? Nada. Los dos hombres que tenían que hacer las pruebas estaban dentro y todo estaba dispuesto. De manera que la lancé. Oh, vaya, pues está bien. La doctora encontraba una cierta dificultad en respirar. ¿Crees que estarán bien? Tan bien como sea posible, señorita Susan. he tomado todas las precauciones. Es una hermosa nave. Sí, cerebro, es hermosa, pero, ¿crees que tendrán bastante comodidad? ¿Estarán confortablemente alojados? Mucha comida. Esto puede haber sido una gran impresión para ellos, por lo inesperado, ¿comprendes? Estarán bien. tiene que ser interesante para ellos. ¿Interesante? ¿De qué manera? Solo interesante. Susan, dijo Lannin con un susurro, pregúntele si podrían morir, pregúntele qué peligros corren. La expresión de Susan Calvin se contorsionó en un gesto de furia. Cállese. Con voz turbada se volvió hacia el cerebro. ¿Podremos comunicarlos con la nave, verdad, cerebro? Pueden oírte si los llamas por radio. Nos hemos preocupado de eso. Gracias, eso es todo por ahora. Una vez fuera, Lannin estalló con rabia. Por toda la galaxia, Susan. Si esto se sabe, estamos arruinados. Es necesario que hagamos regresar a estos hombres. ¿Por qué no le ha preguntado si había peligro de muerte directamente? Porque eso es precisamente lo que no puedo mencionar. Si existe un dilema, es de muerte. Cualquier cosa que sea demasiado fuerte para él puede aniquilarlo. ¿Estaremos acaso mejor entonces? Ahora, espere, dice que podemos comunicarnos con ellos. vamos a hacerlo. Localicemoslos y hagámoslos regresar. Probablemente pueden manejar los controles ellos mismos. El cerebro sin duda los dirige desde lejos. Vamos. transcurrió bastante tiempo antes que Powell volviese en sí. Mike, dijo con los labios fritos, ¿sientes alguna aceleración? Eh, preguntó Donovan con la mirada inexpresiva. No. Los puños del pelirrojo se cerraron y levantándose con ímpetu de su sillón se acercó a la ventana con frenética energía. No se veía nada más que estrellas. Greg, dijo volviéndose. Debieron haber lanzado esta máquina mientras estábamos dentro. Greg, todo esto estaba preparado. Combinaron que el robot nos obligase a ser pilotos de prueba para el caso en el que pensásemos volvernos atrás. ¿Qué estás diciendo? Dijo Powell. ¿Qué utilidad tiene enviarnos al espacio si no sabemos cómo se gobierna esta máquina? ¿Cómo creen que vamos a hacerla regresar? No, esta nave arrancó por sí sola y sin ninguna aceleración aparente. Se levantó y comenzó a caminar lentamente. Las paredes de metal resonaban al compás de sus pasos. Con una voz sin entonación añadió. Mike, esta es la situación más confusa en que nos hemos encontrado jamás. ¿Qué cosa más nueva para mí? Dijo Mike con amargura. Empezaba a pasarlo divinamente cuando me lo has dicho. Powell no hizo caso. Aceleración nula, dijo, lo cual indica que esta nave funciona bajo un principio diferente de todos los conocidos. Diferente de todos los que nosotros conocemos en todo caso. Diferente de todos los conocidos. no hay motores al alcance de la mano. Quizá estén dentro de las paredes. Quizá por eso son tan gruesas. ¿Qué estás refunfuñando? ¿Por qué no escuchas? Estoy diciendo que cualquiera que sea la energía que mueve esta nave no está destinada evidentemente a ser controlada a mano. Esta nave es teledirigida. ¿Por el cerebro? ¿Por qué no? Entonces ¿crees que seguiremos en el espacio hasta que el cerebro decida hacernos regresar? Es posible. Si es así, esperemos tranquilamente. El cerebro es un robot. Está obligado a respetar la primera ley. No puede dañar a un ser humano. ¿Eso crees? Dijo Donovan sentándose lentamente y alizándose el cabello. Escucha, el cuento del espacio curvo ha hecho trizas el robot de Consolidated y el melenudo dijo que era debido a que el viaje interestelar mata a los seres humanos. ¿En qué robot vas a confiar? El nuestro se basa en los mismos principios según tengo entendido. Powell se tiraba desesperadamente el bigote. No finjas no entender de robótica Mike. Antes que sea físicamente posible a un robot hacer un solo intento de infringir la primera ley tienen que destrozarse tantas cosas que se produciría un montón de desperdicios diez veces mayor. Esto tiene alguna explicación más sencilla. Sí, seguro, seguro. Bien, hazme llamar por el mayordomo mañana. Todo esto es realmente demasiado sencillo para que me preocupe antes de haber descabezado mi siesta. Pero por Júpiter Mike, ¿de qué te quejas hasta ahora? El cerebro vela por nosotros, aquí tenemos calor, tenemos luz, tenemos aire, no hay siquiera un soplo de más de aceleración para erizarse el cabello. Sí, desde luego, fue serizable en primer lugar. ¿Sí? Greg, tú debes haber tomado lecciones, ¿y qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo regresaremos? ¿Y en caso de accidente, con qué traje del espacio saldremos y por dónde? No he visto siquiera un cuarto de baño ni aquellos pequeños adminículos que suelen haber en los cuartos de baño. Desde luego, se ocupan de nosotros, pero escucha. La voz que interrumpió la gran inspiración de Donovan no fue la de Powell. No era de nadie, estaba allí, flotando en el aire, estentórea y petrificadora en sus efectos. Gregory Powell, Michael Donovan, Gregory Powell, Michael Donovan, comuniquen su actual posición. Si la nave responde a los controles, rogamos regresen a la base. Gregory Powell, Michael Donovan. El mensaje se repetía mecánicamente, roto a intervalos regulares. ¿De dónde viene eso? Preguntó Donovan. No lo sé, dijo Powell con un susurro impresionado. ¿De dónde viene la luz? ¿De dónde viene todo? ¿Y cómo vamos a contestar? Tenían que hablar durante los intervalos del mensaje que se iba repitiendo. Las paredes estaban desnudas, tan desnudas como puede estar una superficie de metal no rota por nada. Grita la respuesta, dijo Powell. Así lo hicieron, gritaron por turno juntos. Posición desconocida, nave fuera de control, situación desesperada. Sus voces resonaban estridentes. Las breves telegráficas frases quedaban deformadas por la intensidad de los gritos, pero la fría voz que llamaba iba repitiendo incansablemente su mensaje. no nos oyen, murmuró Donovan. No hay estación transmisora, solo receptora. Su mirada recorría al azar la superficie de las paredes. La voz exterior fue disminuyendo paulatinamente de intensidad y se cayó. De nuevo, ellos chillaron cuando no era más que un susurro de nuevo, volvieron a gritar cuando reinó el silencio. Cosa de unos quince minutos después, Powell dijo casi sin voz, vamos a recorrer la nave otra vez, debe haber algo que comer en alguna parte. Su tono no delataba ninguna confianza, era casi el reconocimiento de su derrota. Dividieron el corredor en dos partes, podían oírse uno a otro por el fuerte resonar de sus pasos y volvían a encontrarse en el corredor. Donde se miraban mutuamente y seguían adelante. La exploración de Powell terminó infructuosamente y en aquel momento oyó la alegre voz de Donovan con la sonoridad de un estruendo. ¡Eh, Greg! ¡La nave tiene tuberías! ¡Cómo se nos ha escapado! Después de cinco minutos de jugar al escondite, encontró a Powell. Pero sigue sin haber cuarto de baño, dijo, de repente se cayó en seco. ¡Comida! jadeó. La pared se había corrido, dejando una abertura curva con dos estantes. El estante superior estaba lleno de latas sin etiquetar de una asombrosa variedad de tamaños y formas. las latas esmaltadas del estante inferior eran uniformes y Donovan sintió una fría corriente de aire en sus piernas. El estante inferior estaba refrigerado. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto no estaba así antes, dijo Powell secamente. Esta parte de la pared se ha corrido en cuanto entré por la puerta. Estaba ya comiendo. La lata tenía una cuchara adentro y pronto el aromático olor de habichuelas estofadas llenó la habitación. Toma una lata Mike. ¿Qué menú hay? Preguntó Donovan vacilando. ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Le haces remilgos? No, pero en las naves no como más que habichuelas. Algo diferente gozaría de mi predilección. Su mano acarició y eligió cuya forma aplanada parecía insinuar la presencia de salmón o una golosina similar. Se abrió bajo una presión adecuada. Habichuelas gritó Donovan tomando otra pero Powell le tiró de los pantalones. Es mejor que comas esto muchacho. Las existencias son limitadas y podemos tener que estar aquí mucho tiempo. ¿Pero es que aquí no hay más que habichuelas? dijo toscamente Donovan echándose atrás. Es posible. ¿Qué hay en el otro estante? Leche. ¿Sólo leche? gritó Donovan indignado. Así parece. La comida de habichuelas y leche transcurrió en un absoluto silencio y al marcharse la fracción de pared se colocó automáticamente en su sitio dejando la superficie completamente lisa. todo es automático dijo Powell suspirando todo igual jamás me he sentido más abandonado en mi vida. Quince minutos más tarde estaban de nuevo en la sala de la ventana mirándose uno a otro desde dos sillones supuestos. Powell miró melancólicamente la única esfera de la sala. seguía marcando parsecs la cifra seguía terminando en un millón y la aguja indicadora estaba todavía en cero. En su despacho interior de las oficinas de la US Robots and Mechanical Men Corporation Alfred Lanning en tono agotado está diciendo no contestan hemos probado todas las longitudes de onda pública privada clave directa incluso este truco del subeter que hay ahora y el cerebro sigue sin querer decir nada le espetó a Susan Calvin no quiere extenderse sobre la materia Alfred dice que no pueden oírnos y cuando trato de presionarlo se pone se pone de mal humor y no debería ser quien ha oído hablar jamás de un robot mal humorado porque no nos dice usted lo que sabe Susan dijo Bogert aquí va admite que controla la nave enteramente es positivamente optimista en cuanto a su seguridad pero sin detalles no me atrevo a apretarle las tuercas sin embargo el centro de la perturbación reside al parecer en el mismo salto interestelar el cerebro se echó a reír cuando toqué este punto hay otras indicaciones pero esta es la más clara que ha parecido como neta normalidad Bogert pareció súbitamente impresionado el salto interestelar que ocurre gritó Lanning las cifras para el motor que nos dio el cerebro oiga acabo de pensar en una cosa y salió precipitadamente Lanning lo siguió con la mirada volviéndose hacia Susan dijo tenga usted cuidado con su final Susan dos horas después Bogert estaba hablando animadamente le digo Lanning que es esto el salto interestelar no es instantáneo mientras la velocidad de la luz sea finita la vida no puede existir la materia y la energía no pueden existir como tales en el espacio curvo no sé cómo será pero es así esto es lo que mató al robot de consolidated Donovan estaba realmente tan desesperado como parecía solo cinco días miraba a su alrededor desalentado las estrellas de la ventana eran conocidas pero infinitamente indiferentes las paredes eran frías al tacto las luces que habían vuelto a encenderse recientemente eran de una brillantez insoportable la aguja de la esfera marcaba obstinadamente cero y Donovan no podía liberarse del gusto a habichuelas necesito un baño dijo tristemente Powell levantó la vista un instante y respondió yo también no tienes por qué ser tan egoísta pero a menos que quieras bañarte en leche y dejar de beber tendremos que dejar de beber un momento u otro greg donde terminará este viaje interestelar ya me lo dirás en todo caso vamos allá o por lo menos el polvo de nuestros esqueletos pero no es nuestra muerte el punto esencial del colapso original del cerebro greg respondió Donovan dándole la espalda he estado pensando la cosa está mal no hay gran cosa que hacer fuera de rondar por ahí o hablar contigo ya conoces estas historias de tipos que andan rondando eternamente por el espacio se vuelven locos mucho antes de sucumbir al hambre no lo sé greg pero desde que las luces han vuelto a encenderse me siento extraño hubo un silencio hasta que Powell dijo con voz muy débil yo también tú qué sientes una cosa extraña adentro dijo el pelirrojo como una especie de tensión interior me es difícil respirar no puedo estarme quieto sientes alguna vibración qué quieres decir siéntate un minuto y escucha no lo oyes pero no sientes como si algo latiese en alguna parte e hiciese latir toda la nave y a ti con ella escucha sí sí qué crees que es greg no crees que somos nosotros es posible respondió Powell acariciándose lentamente el bigote pero pueden ser los motores de la nave pueden estar preparándose para qué para el salto al interestelar puede estar próximo y sólo el diablo sabe cómo es donovan se quedó un momento pensativo después con rabia dijo si es así dejémoslo pero quisiera poder luchar es humillante tener que esperar de esta forma una hora después Powell miró su mano que había apoyado sobre el brazo metálico de su silla y con una calma absoluta dijo toca la pared Mike no la siento vibrar Greg dijo donovan después de haber obedecido incluso las estrellas parecían borrosas de algún lugar llegaba la vaga impresión de alguna poderosa máquina que iba cobrando energía entre las paredes acumulando fuerzas para un prodigioso salto ascendiendo la escala de la fuerza y el poder ocurrió con la rapidez de un pinchazo de dolor Powell se puso rígido y casi se cayó de la silla vio a donovan y se desvaneció su visión mientras el leve grito de donovan penetraba y moría en sus oídos algo vibró vertiginosamente en él y luchó contra una creciente capa de hielo que iba espesándose algo flotó suelto y formó un remolino de luces y dolor y cayó y se retorció y cayó de bruces en silencio estaba muerto era un mudo sin movimiento ni sensaciones un mundo de una vaga conciencia sin sentidos una conciencia de oscuridad y de silencio y de lucha sin forma más que nada conciencia de eternidad era un tenue destello del yo frío y atemorizado entonces vinieron las palabras velosas y sonoras resonando encima de él en una espuma de sonidos ¿te ajustaba a tu atabú de una manera diferente antes? ¿por qué no pruebas los péretros excesivos del señor cadáver? están científicamente construidos con vitamina B1 usen los péretros cadáver por su comodidad recuerden que van a estar muertos mucho tiempo no era exactamente un sonido pero fuese lo que fuese se desvaneció en una especie de zumbido aceitoso el blanco destello que podía haber sido Powell se agitaba inútilmente en las infinitas extensiones del tiempo que existían por todo su alrededor y caían sobre él mientras el agudo grito de cien millones de fantasmas con cien millones de voces de soprano se elevaban en el crescendo de una melodía me alegraré cuando hayas muerto tú granuja tú me alegraré cuando hayas muerto tú granuja tú me alegraré se elevó la espiral de un violento sonido en los estridentes supersónicos que pasaban y más allá el blanco destello se estremecía con un latido iba aumentando lentamente las voces eran normales y muchas era una muchedumbre que hablaba una multitud que se agitaba y pasaba por su lado rápidamente dejando rastros de palabras detrás de ellos el blanco destello que era Powell serpenteaba hacia atrás delante del sonido que iba creciendo y sintió el agudo pinchazo de un dedo que lo señalaba todo estalló en un arcoiris de sonidos que cayó goteando sus fragmentos en un dolorido cerebro Powell estaba de nuevo en su silla sintió que temblaba los ojos de Donovan se iban convirtiendo en dos grandes bolas de un azul turbio greg susurró su voz era casi un gemido ¿estabas muerto? me sentía muerto no reconoció su propia voz Donovan estaba haciendo una vana tentativa de mantenerse de pie ¿y estás vivo ahora o hay algo más? me siento vivo siempre la misma voz ronca ¿has oído algo cuando cuando estaba muerto? preguntó cautelosamente Donovan hizo una pausa y después muy despacio bajó la cabeza ¿y tú? sí algo de ataúdes y mujeres que cantaban ¿y tú? solo una voz dijo Donovan moviendo la cabeza ¿fuerte? no suave pero rasposa como una lima de uñas era como un sermón algo del fuego del infierno torturas en fin ya sabes una vez oí un sermón como este casi estaba sudando vieron la luz del sol a través de la ventana era débil pero de un blanco azulado y aquel guisante que era la lejana fuente de la luz no era el viejo sol y Powell señaló con su dedo tembloroso la esfera única la aguja inmóvil y rígida marcaba 300.000 parsecs Mike si esto es verdad dijo Powell tenemos que estar fuera de la galaxia iluminado Greg seremos los primeros en salir del sistema solar si esa es la cosa hemos huido del sol hemos huido de la galaxia Mike esta nave es la solución significa ser libre de toda la humanidad libre de recorrer todas las estrellas que existen millones millones y trillones de ellas pero entonces asestó el golpe fuerte pero como regresamos Mike oh no te preocupes respondió Donovan sonriendo la nave nos ha traído aquí la nave nos volverá vamos por más habichuelas pero Mike espera Mike si nos vuelve atrás de la forma como nos ha traído aquí Donovan se detuvo a medio camino y se desplomó en su sillón tendremos que morir de nuevo Mike terminó en fin suspiró Donovan si tenemos que morir moriremos por lo menos no es permanente no muy permanente Susan Calvin hablaba en voz baja durante seis horas había estado hostigando al cerebro seis horas infructuosas estaba cansada de repeticiones cansada de circunloquios cansada de todo bien cerebro solo una cosa más tienes que hacer un esfuerzo para contestar simplemente ha sido enteramente claro acerca del salto interestelar quiero decir los lleva eso muy lejos tan lejos como quiera ir señorita Susan en la curvatura no hay truco y en el otro lado que verán estrellas y astros que supones la siguiente pregunta se le escapó estarán vivos entonces seguro y el salto interestelar no los dañará quedó helada al ver que el cerebro permaneció silencioso era esto había tocado el punto sensible cerebro suplicó cerebro me oyes la respuesta fue débil vacilante el cerebro dijo tengo que responder sobre el salto me refiero si no quieres no pero sería interesante si quieres desde luego trata de hablar animadamente lo has estropeado todo y la doctora se levantó de un salto con el rostro incendiado interiormente oh dios mío y sintió la tensión de horas y días estallar de repente más más tarde le dijo a Lani le digo que todo va bien no debe usted dejarme sola ahora la nave regresará intacta con los hombres dentro y yo necesito descansar quiero descansar ahora márchese la nave regresó a la tierra tan silenciosa y matemáticamente como había salido cayó precisamente en el mismo sitio y la compuerta se abrió los dos hombres que salieron de ella avanzaron cautelosamente acariciándose sus rasposas barbillas y entonces lenta y deliberadamente el que tenía el pelo rojo se arrodilló y depositó sobre el hormigón de la pista un sonoro beso apartaron con ademanes a la muchedumbre que se había reunido y rehusaron los solicitos cuidados de dos hombres que avanzaban con una camilla que acababan de sacar de una ambulancia donde está la ducha más próxima preguntó Powell los acompañaron a ella más tarde se encontraron todos reunidos alrededor de una mesa donde habían ido los mejores cerebros de la US robots and mechanical men corporation lenta y adecuadamente Powell y Donovan terminaron su gráfico y sensacional relato Susan Calvin rompió el silencio que siguió durante los pocos días transcurridos había recuperado su helada y en cierto modo ácida calma pero a través de la cual se filtraba todavía una sombra de embarazo estrictamente hablando dijo fue culpa mía todo cuando por primera vez sometimos el problema al cerebro como espero que alguno de ustedes recordará me extendí ampliamente sobre la importancia de desechar cualquier fuente de información susceptible de crear un dilema al hacerlo dije algo por el estilo de no te excites por la cuestión de la muerte de seres humanos no nos importa en absoluto devuelve la hoja y basta dijo lani y que más lo evidente cuando sometió sus cálculos que comportaban la ecuación sobre la longitud del mínimo intervalo para el salto interestelar ello significaba la muerte de seres humanos aquí fue donde la máquina de consolidated quedó completamente destrozada pero yo había quitado importancia a la muerte ante el cerebro no enteramente porque la primera ley no puede nunca ser infringida pero si lo suficiente para que el cerebro dirigiese una segunda mirada a la ecuación lo suficiente para darle tiempo de darse cuenta que una vez transcurrido el intervalo los hombres volverían a la vida de la misma manera que la materia y la energía de la nave volverían a su existencia esta llamada muerte en otras palabras sería un fenómeno estrictamente temporal comprenden terminó mirando a su alrededor todos escuchaban atentamente susan prosiguió aceptó entonces el punto pero no sin un cierto chirrido incluso con la muerte temporal y disminuida su importancia tuvo suficiente para desequilibrarlo considerablemente adoptó una actitud humorística prosiguió con más calma es una especie de evasión comprenden un método de evadirse parcialmente de la realidad empezó a bromear Powell y Donovan se habían puesto de pie ¿cómo? Donovan estaba mucho más acalorado así dijo Susan se ocupó de ustedes y los mantuvo a salvo pero no podían manejar los controles porque sólo los podía manejar él el humorista cerebro podíamos comunicarnos por radio pero no podían ustedes contestar tenían mucha comida pero sólo habichuelas y leche entonces murieron por decirlo así pero volvieron a vivir y el periodo de su vida fue interesante me gustaría saber cómo lo hizo eran las bromitas del cerebro pero no quería hacer daño no quería hacer daño gritó Donovan ah si el monigote ese tuviese tan sólo un cuello bien bien ha sido un lío dijo Lanning levantando una mano apaciguadora pero todo ha terminado y ahora qué pues dijo Bogart tranquilamente es obvio que nos corresponde mejorar la nave del espacio curvo debe haber alguna manera de solucionar el intervalo de salto si lo hay somos la única organización que dispone de un super robot en gran escala de manera que si lo hay tendremos que encontrarlo y entonces US robots tiene el viaje interestelar y la humanidad tiene la oportunidad del imperio galáctico y consolidated preguntó lani y interrumpió súbitamente donovan quiero hacer una sugerencia aquí han metido a la US robots en un lío como ellos esperaban y todo ha acabado bien pero sus intenciones no eran piadosas y greg y yo soportamos la mayor parte de él bien querían una respuesta y ya la tienen mandemosles esta nave garantizada y la US robots puede cobrar los 200 mil más los gastos de construcción y si la prueban dejemos que el cerebro se divierta un poco más antes de volverla a la normalidad me parece sumamente indicado dijo lani muy grave a lo cual Bogert añadió distraídamente y estrictamente de acuerdo con el contrato además de la da ch evangelizó a lo que que se en . Vamos a